Arriba, arriba, arriba Todo el mundo, todo el mundo Hey, 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 hey Me busqué en el otro lado, con la gente Si no hay un buen huevo Que me va, no me queda más, me quiero Quien se da, por la luna que va a ser Y me vino más arriba Tiene que ser, me ganó, me encanta Uu-oh, uu-oh Uu-oh, uu-oh Uu-oh, uu-oh Que yo pensé que quiero Entrender en mi cama Y con el sol debirte prensa Y con el sol de irte prensa Debería en tu sol No caloría tu piel Si pagábamos Y por qué Está bien Ahora, canté el carol, la música suena bastante bien Te jures por mi amor, y me gastamos a pasar mejor Ahora, canté el carol, la música suena bastante bien Te jures por mi amor, y me pasan abajo a pasar de mi cole Chira, chicharachira, chicharachira, chicharachira Soñaba, me tu pecho de tu amor, y me ponemos un muchacho Y me bendito con la luz que me cargué Te jures por la luna que pasó Hoy es el más candidato, que me enemigo con esa luz Oh, 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 oh Mi nombre se reí Bien, sé Retro de ti Que sonó La ungaría Que es que te vayamos Tiempo de votar Y ahora Sonido La música Soñando el momento en el bien Tribunar por mi amor Y en los brazos Vamos a costar el recorrer Ahora Haz el calor La música Soñando el momento en el bien Tribunar por mi amor Y en las brazos Vamos a costar el recorrer ¡Vamos!